Retomamos la noticia del día, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel está en guerra después de que el grupo militante Hamas lanzó un ataque sorpresa en su territorio. La organización disparó miles de misiles y penetró en Israel. Por el momento, al menos 250 personas han fallecido y cientos han resultado heridas en Israel. En Gaza, al menos 232 palestinos han muerto y más de 1.600 personas están heridas. Tras la incursión, Hamas secuestró a civiles israelíes, incluidos soldados.